Ok, bien, ¿qué tenemos hasta ahora? ¿Qué manejamos hasta ahora? Sabemos la importancia de los requisitos y conocemos algunas técnicas básicas para manejar los requisitos. ¿Estamos de acuerdo con eso, cierto? Conocemos la estrategia o el método, entre comillas, de desarrollo que vamos a utilizar, que es el CRUM. ¿Estamos claros con eso? Sabemos que para el producto vamos a tener que escribir o que definir de alguna forma el producto. O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser la visión de ese producto? ¿De qué va a tratar el producto? Venda la idea, ¿sí? O sea, definan una visión que venda la idea. Sabemos que en función de esa visión vamos a definir historias de usuarios. Porque vamos a usar CRUM y CRUM utiliza historias de usuarios. ¿Estamos claros en ese sentido? Váyase comprando la taquita de tarjetas de su cliente, ¿ok? Una vez que tenemos eso, sabemos que vamos a tener que planificar los sprints. Y eso después de que tengamos la visión y después de que tengamos las historias de usuarios, después de Semana Santa ya deberíamos tener las historias de usuarios escritas esa semana. Sabemos que después de que tengamos las historias de usuarios nos va a tocar decir, bueno, esta va para el primer producto. De aquí a allá ya tenemos los talleres de Java, los talleres de ECO, etc. Así que ya vamos a manejar la tecnología. Entonces, tenemos que planificar la primera iteración. Cuando planifiquemos la primera iteración, según lo que conversamos, ¿qué tenemos que hacer con las historias de usuarios asignadas a esa primera iteración? Priorizarlas, pero eso es parte de la planificación. Antes de planificarlas para el sprint, las priorizamos y las metemos en el sprint. Pero tenemos que detallarlas. Yo sí cambio. ¿Cómo? Revisarlos y yo sí lo cambio. Sí, bueno, se supone que es el primer sprint, tenemos las historias de usuarios, nos sentimos contentos con ellas, esas son las que vamos a asignar para el primer sprint. Pero dijimos que con las historias de usuarios y sí mismos, no teníamos suficientes detalles para quizás implementar. Entonces teníamos que, bueno, tener ese detalle. Habíamos dicho que las historias de usuarios habían ese recordatorio para ir a hablar con el cliente. Y que una manera de tener ese detalle era, bueno, ir a hablar con el cliente y a lo mejor con las ideas frescas quizás sentarse a implementar o a definir tareas. Dijimos que en este curso lo que íbamos a hacer era que, bueno, en base a las historias de usuarios íbamos a definir los casos de uso. Y vamos a describirlas, a detallarlas mejor en casos de uso porque me interesa que ustedes sepan manejar casos de uso. Eso es muy útil y no es muy usado en la industria. Entonces, estamos claros en el proceso. Lo que estoy diciendo es todo este resumen para poder entrar en un contexto con esta clase. Lo que vamos a conversar hoy y lo que vamos a ver hoy es, ya en detalle, diagramas de casos de uso. Los diagramas de casos de uso son parte de UML. O sea, son un diagrama particular de UML. Eso también quiero que lo tengan claro. Y esta clase está orientada a que ustedes puedan, después de esto, manejar, digamoslo así, y hacer de sus propios casos de uso. Esa es la idea. Entonces, de esas historias de usuarios que seleccionamos para el primer sprint, para la primera iteración, lo que hay que hacer es repartírselas entre los integrantes de las compañías, ¿ok? Y elaborar los casos de uso asociados a esas historias de usuarios y detallarlas. Y después implementar esos casos de uso. ¿Bien? Entonces, si me pasan esto, vamos. Lo primero que uno se pregunta, y esto ya lo conversamos un poco en la clase anterior, de requisitos, es, bueno, ¿qué es un caso de uso? Es una forma de expresar requisitos de un usuario. Eso ya lo dijimos. Vamos a empezar a ahondar en ese sentido. Entonces, fíjense. Martin Paul, es una de las... Este tipo, si lo pueden seguir, si pueden leer cualquier cosa que el tipo haya publicado, es muy interesante. Tiene unos libros y unas cosas muy interesantes. La definición que el tipo tiene de un caso de uso, y es quizás una de las que más me gusta, es que un caso de uso es un conjunto de escenarios que tienen una meta de usuario en común. O sea, ustedes tienen un usuario que quiere lograr algo con el sistema. ¿Bien? Entonces, ustedes expresan ese algo que quiera lograr el usuario con el sistema en un caso de uso. Y el caso de uso muestra un conjunto de escenarios, no muestra un solo escenario, sino un conjunto de escenarios de cómo se usa potencialmente el sistema. La diferencia con una historia de usuario es que la historia de usuario muestra, de alguna forma, un escenario frente al sistema muy general. Yo quisiera, como usuario, poder registrar en el sistema. Eso está muy claro. Pero luego empiezan las cosas como que, bueno, ¿qué quisiera usted poner en ese registro? ¿Qué pasa si el usuario o el nombre del usuario ya está tomado en el foro? ¿Qué pasa si el correo ya está siendo utilizado por otro usuario? ¿Qué pasa si el usuario introduce mal una clave de verificación? ¿Qué pasa si el usuario se activa inmediatamente? ¿El usuario tiene que activarlo el administrador? ¿El usuario recibe un correo y a través del correo se activa? ¿Se da cuenta? Entonces, muchos de esos son escenarios distintos. El caso, la historia de usuario define una funcionalidad básica que le da valor al usuario. El caso de uso detalla eso y muestra los posibles escenarios y las posibles cosas que pueden ocurrir. ¿Bien? Otra definición interesante es una descripción de un proceso. En realidad son varios procesos o varios escenarios. Pero es un proceso fin a fin, relativamente largo, que incluye varias etapas o transacciones. Ya déjenme leerla de abajo y seguimos conversando sobre eso. Es una manera específica de utilizar el sistema. O sea, fíjense, un caso de uso define una forma ya específica de usar el sistema particularmente. Es una historia que describe un uso particular del sistema. Otro detalle interesante para ir completando con lo de arriba es la imagen de una funcionalidad del sistema. Y fíjense lo que está en negrito ahí, desencadenada en respuesta al estímulo de un actor o de un rol externo. O sea, el actor hace algo frente al sistema y el caso de uso se dispara, arranca, ¿ok? Se pone a funcionar. Y respecto a lo que les decía arriba, es una descripción de un proceso completo fin a fin. Entonces, imagínense que el registro, por ejemplo, en el foro, tiene varias etapas. Entonces, la primera etapa a lo mejor es llenar el formulario de registro. La segunda etapa es ir al correo y recibir el correo del link de activación. Y activar el link e introducir la tercera etapa es introducir otros datos extras. ¿Me sigue? Entonces, un caso de uso no describe una sola de esas etapas. Describe todo el proceso fin a fin. El proceso completo de registro que le da valor, de alguna forma, al usuario. ¿Ok? Al sistema frente al usuario. Estamos claros en ese sentido, ¿no? Y como les digo, es muy interactivo en función del actor que esté asociado. Cuando uno habla de escenario, no voy a detenerme quizás mucho aquí, ¿bien? Lo expresamos anteriormente. Uno lo que está planteando es algo que puede ocurrir. Un escenario es eso. Cuando uno dice, por ejemplo, uno tiene un cargo gerencial, uno dice, bueno, a ver, ¿a qué nos enfrentamos en los próximos seis meses? ¿Cuáles son los escenarios? ¿Sí, me sigue? Y la junta directiva dice, bueno, puede ocurrir, no sé, que el dólar suba. Si el dólar sube, entonces nos vamos a enfrentar a tal y a tal y a tal y a tal problema económico. ¿Se dan cuenta? Eso es un escenario, eso es algo que puede pasar. Ahora, alternativamente, puede ocurrir que el dólar baje. Si el dólar baje, entonces la situación va a ser esta, esta y esta, y deberíamos reaccionar de esta y de esta otra manera. ¿Ok? Ese es otro escenario. Si hacen la comparación con la funcionalidad de un sistema, es lo mismo que yo les diga, puede ocurrir que el nombre del usuario, que el tipo introdujo en el foro para registrarse, no esté utilizado. Entonces, ese es un escenario. Hago esto, estudio esto. Puede ocurrir que sí esté utilizado, y entonces tengo que proponerle nombres de usuario alternativo. Ese es otro escenario. ¿Ok? Entonces, la definición de escenario tiene que ver en ese sentido con nosotros. Entonces, desde el punto de vista de los casos de uso, un escenario para nosotros es una secuencia de acciones e interacciones, o de pasos, entre los usuarios, que los vamos a llamar actor, y ese término actor hay que ponerlo en su sitio, y ya van a ver por qué, y el sistema. Fíjense, lo que dice ahí abajo. El usuario introduce su nombre de usuario y su contraseña. El sistema verifica la validez del nombre de usuario y de la contraseña, y permite al usuario el acceso al sistema. El sistema muestra en la pantalla principal del sistema. El usuario selecciona la opción añadir nuevo empleado. El sistema muestra, y así. ¿Se dan cuenta? Voy describiendo toda una serie de interacciones. La diferencia con una historia de usuario, eso no es una historia de usuario. ¿Ok? Porque estoy describiendo interacción a detalle entre usuario y sistema. La diferencia con una historia de usuario es que a lo mejor la historia de usuario equivalente, es yo como usuario, o yo como empleado, o yo como usuario, quisiese o quiero poder añadir nuevos empleados al sistema. ¿Se dan cuenta? Esa es la historia de usuario, eso es lo que al negocio le interesa. Al negocio quizás, cuando ustedes están trabajando con los requisitos, no le interesa tanto saber exactamente cómo eso va a ocurrir. Le interesa que eso suceda, porque eso es importante y es lo que les da valor al negocio. ¿Ok? Pero cuando uno empieza a refinar aquí, uno ya está diciendo, ok, ¿cómo va a ocurrir? Y está planteando un escenario particular. ¿Vale? Cuando uno piensa en el término actor o en el término rol, y ojo, esto hay que tomarlo con cuidado porque suele ser confuso, hay que sentarse a pensar cuando se enfrenta a ese término. ¿Bien? Uno dice que un actor representa el rol jugado por una persona o cosa que actúa con el sistema. O sea, uno cuando piensa en requisitos y en este tipo de definiciones, uno no está pensando en... Disculpa, ¿cuál es tu nombre? Jason. Jason. Ok. Uno no está pensando en Jason usando el sistema. ¿Sí me sigue? Uno está pensando en el actor gerente, o el actor director, o el actor usando el sistema. ¿Sí me sigue? ¿Quién puede ser gerente? Jason. ¿Cómo es tu nombre? Disculpa. Paola. Jason Paola. Jason Paola Fernando. O sea, gerente puede ser Jason Paola Fernando, directores Jason Paola Fernando que juegan el papel particular. ¿Ok? Jason Paola Fernando y así voy aprendiendo mejor. ¿Bien? Entonces, cuando uno piensa en el actor, uno piensa en algo genérico, uno piensa en una persona particular y uno diseña el sistema, obviamente, y piensa en los requisitos en términos de actores. Yo no puedo pensar, por ejemplo, que Rafael, ¿sí? Va a usar el sistema. Sí, él lo va a usar, pero él va a desempeñar un papel frente al sistema. Estamos de acuerdo en ese sentido. Entonces, ejemplos de actores, bueno, cliente, administrador, usuario no registrado, usuario registrado, jefe de compras, o sea, se dan cuenta, son roles muy específicos de alguna forma que no se refieren a ninguna persona en particular. Y ya vamos a ver que hay algún criterio para seleccionar esos nombres, ¿no? Más adelante. La confusión viene a que si le soy sincero en español y posiblemente en inglés, eso se debería llamar rol, no actor. ¿Ya? Pero algunos dicen que fue una mala traducción del sueco que definió esto, hablaba sueco y entonces cuando definió se tradujo mal la palabra y se institucionalizó en UML y se habla de actores, no de actores. Entonces, por favor, cuando piensen en actores, piensen en ese concepto como tal. Entonces, aquí hay un detalle muy interesante porque uno tiende a confundir esto. En la clase de requisitos hablamos de los stakeholders, de los interesados. Esa es cualquier persona que tiene algún tipo de interés en el sistema, pero no es cualquier persona que necesariamente vaya a usar el sistema. ¿Se dan cuenta? O sea, un stakeholder puede ser alguien que tiene interés en el sistema pero no lo va a usar, a lo mejor. una comunidad, el gobierno, qué sé yo, no van a usar el sistema pero quienes les afecta lo que haga ese sistema. Entonces, hay algo que hay que tener en mente es que no todos los interesados en el sistema, no todos los stakeholders son los actores. Cuando uno habla de actores, uno está hablando de el que va efectivamente a usar el sistema. ¿Se dan cuenta? A eso es a lo que estamos diciendo. Uno no puede poner, por ejemplo, el desarrollador del sistema no es un actor. ¿Se dan cuenta? El gerente del proyecto no es un actor, son las personas que van a utilizar el sistema. Ah, si ustedes me dicen, no, pero estamos desarrollando un software para hacer gestión de proyectos en Scrum y el software va a servir para automatizar esa gestión del proyecto, entonces ahí sí el gerente del proyecto es un actor. ¿Se dan cuenta? Porque es alguien que va a usar el sistema, el desarrollador es un actor. Entonces, cuidado cuando seleccionen los actores. Los actores son gente que va a usar el sistema como tal. Bueno, algunas características de los casos de uso es que mucha gente considera que los casos de uso son de vital importancia en los proyectos de software. De hecho, si existe el término, lo pueden conseguir por allí procesos guiados, guiados por casos de uso. ¿Ok? Yo no soy fanático de ROOP, si mal no recuerdo, se dice que ROOP es un proceso guiado por casos de uso. ¿Por qué? Porque se supone que es el elemento fundamental o básico para definir las características, la funcionalidad del sistema y a raíz de esa funcionalidad que se deriva todo lo demás. ¿Bien? En métodos ágiles como Scrum y como XP, ya lo vamos a ver más adelante, pero como Scrum han perdido quizás un poco de importancia y le han cedido más papel protagónico a las instituciones.